Para mí es algo muy importante y valorable como militante porque lo que inició Néstor en el 2003 es el proyecto nacional popular que engloba lo que está llevando adelante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que para nosotros es algo que no se puede detener en el tiempo Néstor va a estar vivo en cada corazón de todos los argentinos y los jóvenes tenemos que tomar la aposta de todo este proyecto y seguir adelante Esta plaza es una plaza popular, acá está el pueblo el pueblo que lo votó, yo nunca fui peronista, soy kirchnerista a muerte lo amo, he perdido como un padre, un patriota realmente siempre año a año es un homenaje y que viva Kirchner, él no se ha muerto y ojalá que el pueblo decida de ahora en más el destino, el pueblo ese es un homenaje que yo hago a Kirchner lo amo Salgo emotivo porque de repente es como que mucha gente la que estaba acá antes no militaba y hoy está militando gracias a Néstor y a todo el movimiento que hizo él con su mujer y bueno, entonces es como que hay que hay que hacerse y festejar por Néstor hoy primero un homenaje muy grande a un hombre de convicción, de ética yo creo que seguirlo a Kirchner y a la doctora Fernández de Kirchner ya no es ideológico, es ético porque esta pareja está luchando por volvernos a nuestra soberanía a nuestra argentinidad y yo no soy argentina, soy italiana pero me considero argentina así que del corazón lo digo no vengo, no me carga nadie vengo sola con algunos amigos de la universidad significa mucho significa el reconocimiento del pueblo el reconocimiento de aquellos que venimos de muchos años que pasamos muchas cosas y que llegó Néstor Kirchner y nos cambió el país nos empezó a dar el país que soñamos los que hoy tenemos muchos años como yo, tengo 70 años y soñé por un país mucho mejor yo no fui peronista no lo soy y sin embargo he convergido como tantos otros detrás del pensamiento de Néstor Kirchner y hoy con Cristina porque entendemos que interpreta lo que queremos un país para todos amplio un país con inclusión social un país con justicia social con respeto a los jubilados con inclusión de todos los jóvenes que estaban descriidos de la política y hoy vuelven a creer en la política Néstor Kirchner nos devolvió un país hoy de alguna manera y emocionado le vengo a rendir un milagro Corno Kirchner nos devolvió un país Gracias.